Gracias por estar, gracias por compartir esto que va a ser una hermosa jornada en honor a nuestra patrona, nuestra señora de Fátima. La verdad nos acompaña el clima y ustedes, los más importantes en este acto. Agradecemos la presencia de las autoridades, el Intendente Municipal, el Secretario General, Camilo Alessandro, el Gabinete Municipal, autoridades educativas, eclesiásticas, judiciales, espacios políticos y las instituciones de nuestra localidad y otras instituciones. Buen día a todos, a todas, en este maravilloso día y realmente, sea en una fiesta que creo que en un solo año falté, que es la fiesta de GAN. GAN, como dice el padre Carlitos, bajo el patronato de la Virgen de Fátima. Pedirle a la Virgen de Fátima, en estos momentos tan difíciles, tan difíciles, anoche le decía lo mismo a los bomberos voluntarios que hubo un lindo acto de el Inés Indar, a la mañana le decía lo mismo a la vecina localidad de Zulpacha, no estamos bien, pero queremos estar bien. Y la única manera de estar bien, por eso me encomiendo y encomiendo a este pueblo a la Virgen de Fátima, es que estemos todos juntos, no hay ninguna otra posibilidad. Dejar las ideologías, dejar la política, tenemos que estar todos juntos en este momento que no hemos vivido nunca, creo nadie de nosotros, algo tan inédito que en seis meses haya subido solamente 20 milímetros. Estamos preocupados. Se ha perdido la arveja, no quiero tirar pálidas, 15% da la Comisión de Emergencia Agropecuaria, queda del trigo. Es decir que el panorama no viene bien, pero vamos a ver si de alguna u otra manera todos juntos podemos luchar para que esto esté mejor. Saludarla a nuestra vecina y querida Claudia Grosso que se despide de la municipalidad. Gracias Claudia por todo lo que nos ha dado un tanto tiempo de trabajo con tu anegación, con tu honestidad. Gracias Claudia. Agradecer el trabajo en conjunto con la cooperativa eléctrica que vamos a tener, si Dios quiere, si no me equivoco, 32 KBA, que vamos a tener energía para que ojalá se pueda instalar en el GAN que tiene todas las posibilidades de alguna empresa más. Agradecer a las chicas que mucho lucharon del hogar y se puede llamar este hogar agrícola en el cual va a ser un centro cultural también en esa estación que la han dejado maravillosamente bien. Gracias a todas ellas por todo lo que nos han dado. Agradecerle a los bomberos voluntarios que nos han acompañado siempre y nos siguen acompañando. Y agradecerle a todos en general porque una comunidad organizada como la que tiene GAN de la única manera que podemos seguir luchando es que estemos todos juntos. No hay ninguna otra posibilidad. Por eso yo les agradezco que me han dado la posibilidad de expresarme y de mostrarles la preocupación que tiene este intendente. No solamente por GAN. Anoche le decían lo mismo los bomberos y sigo pregonando lo mismo. Trabajemos en conjunto. Dejemos las cosas, las ideologías, las cosas vanas como dije recién y trabajemos juntos que es la única posibilidad que tenemos para salir adelante. Y encomendamos a la Virgen de Fátima para que llueva lo más antes posible. Gracias por escucharme y hasta otro momento. Hace su paso a la escuela con el abanderado nacional Diana Gauna y en la bandera bonaerense Emiliano Rufino. Agradecemos la presencia más que nada teniendo en cuenta que hay un grupo de alumnos que están de viaje así que los demás han venido a rendirle homenaje a su escuela. Seguidamente el Jardín 902 Domingo Faustino Sarmiento que inicia sus actividades en el año 1967 junto con la Escuela Primaria Nº 5. En el 97 es trasladado a un lugar que ocupa en la actualidad. Se atiende a niños de 2 a 5 años. Cuenta con 3 secciones en el turno tarde. El inicial dos preceptoras un profesor en el área de educación física un profesor en el área de música y una auxiliar. La directora es Marilina Morales con una sala a cargo. Bandera nacional Airelen Cuello Bandera bonaerense Mateo Cubiapa y Neri Escandarte Ema Benedetti Muchas gracias chicos muchas gracias docentes. El taller de manualidades desde 1983 hasta la actualidad nacía en los talleres de GAN en distintos espacios que fueron ocupando con mi profesión tejidos cerámica bordados y mucho más con la profesora Mariel Funes y y Gracias por ver el video.